¡Gracias! Además, hablando un poco con ellos previamente, había esta cuestión de que la presencia de Jordà era alguien importante a la hora de también pensar vosotros en vuestro trabajo. Yo voy a hacer una pequeña nota para situaros de quiénes son. Concha y Alejandro, que son cineastas e investigadores. De hecho, es muy bonito porque yo creo que muchas de las cuestiones que han ido saliendo a lo largo de esta mañana os han ido, yo creo que, interpelando. Y entonces esto está muy bien y también recoge un poco como esta sensación de trasvase o permeabilidad de la que hablábamos antes. Porque además vosotros tenéis esta doble vertiente de cineastas e investigadores. Decíais antes de no se puede vivir del cine. Ya hemos visto aquí un poco, lo hemos constatado en este diálogo último. Pero por eso mismo explicaros un poco que ellos dos forman tanto en creativo en los campos de documental, de creación y experimental, combinando el archivo con el material filmado por ellos. De hecho, muchas de las cosas que vais a comentar hoy aquí vienen de esa unión, de ese diálogo. Entre sus obras destacan su cortometraje Descartes, que lo podremos ver esta tarde al final de la jornada en la proyección que haremos en la sala en construcción. Y el largometraje Pepe el Andaluz, que exploran temas como la ausencia, la memoria, la historia y la censura. Sus películas han pasado por diferentes festivales de cine, como El Doc Lisboa, El Mar de Plata, Etudo Verdade, etc. Y ahora mismo su parte de investigación y de docencia está situada en la Universidad de Málaga. Así que, mil gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Y os dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hacer un pequeño experimento a ver cómo nos sale. Como una especie de… Antes se hablaba en el montaje del diálogo, de si la palabra y la imagen… Entonces, vamos a intentar dialogar con la pantalla y con un pequeño montaje que hemos ido haciendo. Sí, estaría bien, Giuseppe, que nos apagaran las luces, porque si no… ¿No se puede simultanear? Sí, estamos los dos. ¿Tengo que mantenerlo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana, Giuseppe. ¿Se puede? Bueno, si es un lío, no. Ah, claro, donde pone el micrófono, ¿no? Es que… Las progresivas. Están poniendo… Las luces se han… Se han encallado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, todo se incorpora. No pasa nada, no pasa nada. Alejandro, no veo las notas nuestras. No veo nuestras notas. Bueno, ponemos… Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que nos hace muchísima ilusión. Gracias, Ana, gracias, Giuseppe. Nos ha encantado esta mañana llena de ideas que, como tú decías antes, ¿no? De alguna manera han ido, ¿no? Como sumándose, creciendo. Y después de la mesa anterior, no sé si tenemos mucho más que añadir, porque, bueno… Pero, bueno, se ha hablado de saturación de imágenes y nosotros vamos a saturar un más con esta ponencia totalmente guiada por la imagen. Y, bueno, igual, si hay cualquier tipo de contratiempo iremos interrumpiendo sin que cunda el pánico. Comenzamos con la imagen. Comenzamos con la imagen, venga. Así voy a África esta semana y cae la avioneta. Te ruego recopiles mis escritos con paciencia y tiempo y los publiques, aunque solo sea para satisfacer la imbécil vanidad de un muerto. Un fuerte abrazo, Sinta. Bueno, pues cuando recibimos la invitación para venir a esta charla, a este seminario, pensamos que no podía ser más oportuna, aparte de que no hacía muchísima ilusión, porque justamente esta película, que está en el lado izquierdo de la pantalla, que todavía es reconocido, El encargo del cazador, el comienzo de El encargo del cazador, fue muy inspiradora para nosotros, no solo por lo que ha supuesto Jordán, bueno, pues me imagino para todos los que están en esta sala, y para mucha más gente que ha tenido la suerte de ser su alumna. Pero porque ese encargo del cazador, de alguna manera, tenía mucho que ver con algo que no había sucedido, con Fernando Ruiz Vergara, el director de Rocío, del documental Rocío, que es de quien venimos a hablar hoy, y que de alguna manera resonaba en todo el proyecto de investigación y de creación que hemos venido a compartir hoy con vosotros. Jordán y Vergara tuvieron, naturalmente, trayectorias muy distintas, y no podemos comparar en absoluto el impacto de su legado, pero para nosotros sí que encontramos como ciertos puntos en común, que tienen que ver con una manera de entender la política, con una rebeldía, una coherencia, con su inquietud crítica. Entonces, teníamos ese encargo del cazador, de Jacinto Esteva, a Jordán, el lado izquierdo de la pantalla, y al otro lado teníamos unas imágenes que se corresponden con el comienzo de una película que acabamos de terminar, no sé si la acabamos de terminar después de lo que se ha dicho en la mesa anterior, o es como está en este momento, pero desde luego es un proceso vital y de embudo, creo que alguien ha dicho embudo, y me parece muy gráfico, que se llama Caja de Resistencia y que, de alguna manera, como que condensa mucho de eso, en lo que hemos venido trabajando e investigando acerca de la obra de Fernando Ríos Vergara. Entonces, a ese lado tenemos el panteón de los Esteva, y al otro, esa tumba de Fernando Ríos Vergara, en una aldea muy pequeñita de Portugal, del centro de Portugal, se llama Escalote Baixo, ahí él murió en el 2011, y fue enterrado, sus amigos pagaron esa lápida discreta, que aquí no se ve, pero abajo pone, en portugués y en español, fuiste del tamaño de tus sueños. Y decía que era imposible, quizás, no sé si tiene sentido, en absoluto comparar, el legado, como decía, de Jordán y de Fernando Ríos Vergara, que solo llegó a hacer una película, Rocío. Pero, en cualquier caso, todo nuestro trabajo de investigación gira en torno a ese legado, que es un legado del Ríos Vergara totalmente sumergido, latente, porque, por circunstancias de las que ahora hablaremos, él no llegó más que a imaginar decenas de películas, películas que no pudieron llegar a materializarse. Entonces, en estos minutos, y siguiendo en este caso del encargo de Ana y de Josep, pues vamos a repasar un poco cómo ha sido nuestro trabajo de recuperación o de mediación, también, entre ese legado desaparecido, los proyectos inacabados de Fernando. Qué cuestiones nos hemos venido planteando a lo largo de este camino. Y, bueno, lo vamos a hacer sin la voluntad de establecer un paralelismo con Jordán, pero sí que a la luz de alguna de las ideas que, de alguna manera, queremos que comparten. Bueno, me imagino que muchos de vosotras y de vosotros, no sé si conocéis a Fernando Ruiz Vergara y su película Rocío, pero, bueno, Fernando Ruiz Vergara solo hizo esta película Rocío y, bueno, se le conoce porque es una película que a día de hoy no se puede proyectar en su integridad en el Estado español porque tiene una censura judicial, ¿no? Bueno, Rocío es una película en la que Fernando Ruiz Vergara, digamos, volvió a Huelva a investigar sobre, bueno, esa mística, esa fervor popular, ¿no?, que se produce en esta romería mariana, en la más multitudinaria de la península ibérica y en la que, bueno, él pensaba que ahí había una película, ¿no?, porque se producía esto, este conjunto o esta explosión, ¿no?, de vida y de fervor. Pero, claro, él nos tenemos que poner en el contexto de la época de la transición, ¿no?, él vuelve desde Portugal a España, ¿no?, y piensa que, bueno, quiere hacer una radiografía o como una especie de ensayo crítico sobre lo que ocurre en el Rocío, ¿no?, capturando, partiendo de eso popular, ¿no?, y transportándonos de una y otra manera a hacer un análisis de la realidad en que allí ocurría. Algo muy importante en Almonte y en la zona de Huelva, cerca del Cotodoñano, donde está, era el tema de la tierra, ¿no?, la propiedad de la tierra, los jornaleros, el latifundismo, y entonces, bueno, al empezar un poco a escarbar, ¿no?, en esa realidad y con esa conciencia libre, ¿no?, de haber llegado o de estar en pleno cambio de transición democrática en España, pues, bueno, unos vecinos le comentan, ¿no?, pues, bueno, en la historia de la represión en el verano caliente del 36 y señalan, ¿no?, como los vínculos entre, bueno, representantes de las hermandades de las hermandades religiosas en torno al Rocío, el poder político y también los latifundistas, pues, tienen, son, fueron los represores, ¿no?, en ese verano caliente y asesinaron a 100 personas, ¿no?, Fernando Ruiz Vergara, dentro de ese análisis que quiso realizar, pues, ve que es indispensable poner esos testimonios y realizar toda una secuencia en torno a ese tema, ¿no?, a ese tema y, bueno, se encuentran con la proyección. Bueno, pues, nosotros coincidimos con Fernando Ruiz Vergara, lo conocimos en Escalo de Baixo, en esta aldea donde finalmente murió, un año y pico antes de su muerte y, bueno, acudimos allí para hacer una investigación académica, una de esas primeras investigaciones del doctorado, pues, muy interesados por esa película que había sido censurada y que en Andalucía apenas conocían algunas personas y que, bueno, todo el mundo se contaba un poco, Soto Boche, qué versión había visto, si había visto la completa o no, ¿no?, qué versión circulaba, ¿no? Entonces, bueno, le visitamos, fue para nosotros una visita muy fuerte también emocionalmente, quiero decir, hubo algo, una energía, desde luego, esa tarde que nos conocimos, nosotros veníamos del Archivo General de la Administración, de localizar documentación de la película y nos trasladamos hasta esa aldea, era un día de verano, tórrido, caloroso, y Fernando vivía allí solo, en conexión con amigos que le cuidaban de alguna manera, pero sí, en soledad. Era una persona que transmitía sensaciones muy fuertes, algunas también de fragilidad, estuvimos hablando ocho horas, estuvo él hablando ocho horas, nosotros escuchándole, sin salir de aquella casa, cuando nos dimos cuenta era, ¿no?, de noche, de madrugada, y pensamos que era, bueno, era una materia explosiva también, podríamos decir, ¿no?, es decir, también por lo que parecía, ¿no?, que de alguna manera él la había padecido, ¿no? Pero, aparte de esa fragilidad, también era un tipo muy lúcido y muy contundente, que había sacado tremendas conclusiones, ¿no?, acerca del proceso de censura, en el que ahora entraremos con más detalle, por el que había pasado su única película, ¿no? Entonces, él trató de vincularnos con un proyecto, no éramos los únicos a los que había intentado convencer para ayudarle a hacer otra película, porque, como has dicho, nunca consiguió completar, o llevar a cabo ninguna de sus obras después de Rocío, ¿no? Intentó convencernos de que trabajáramos con él en un documental que quería hacer, del que luego hablaremos, que era un documental sobre la minería, bueno, localizado en el centro de Portugal, en una antigua mina de Bolframio, etc. Y tuvimos varias reuniones ese año, ¿no?, antes de morir, para intentar sacar adelante algo, ¿no?, que veíamos bastante complicado, bastante difuso, era frágil, como digo, ¿no?, la situación. Pero, bueno, cuando en nuestra última visita, él estaba en el hospital, estaba ya muy enfermo de la enfermedad respiratoria que finalmente se lo llevó, y era realmente conmovedor ver a una persona que se aferraba de alguna manera a la vida diciendo que nos queda tanto por hacer, ¿no? Es que hay tanto por hacer, si no lo hago yo, lo tendrá que hacer otro, ¿no? Alguien lo tendrá que hacer por mí, ¿seréis vosotros? Ese es el encargo, que en este caso no es del cineasta, nosotros quisimos leer, que era un encargo y sabíamos que no éramos los únicos, digamos, elegidos, pero con el tiempo, algún tiempo después de la muerte de Fernando, pensamos que era una especie de acto de justicia, ¿no?, y también un acto creativo hermoso, ¿no?, esa especie de fusión, digamos, de voluntades que podría confluir en un proyecto, en una película que estuviera basada en aquello que él no llegó a hacer, ¿no? Y ahí comienza la recuperación de ese legado, digamos, latente, invisible. Un poco por poner en contexto la censura de Rocío, que creo que es importante, ahora un poco para, tenemos ahora un fragmento de Fernando, bueno, la primera vez en esos días que pasamos con él, es importante poner en contexto que, bueno, la película fue secuestrada en el año 81, poner, aquellos que son más jóvenes, el contexto del golpe de estado de Tejero, meses después, y después, bueno, sufre un juicio en el año 82, en el que al final, bueno, la denuncia viene por parte de los hijos de uno de los nombrados, de los perpetradores nombrados en la película, bueno, que realmente no es nombrado, pero bueno, tendríamos que entrar en detalle dentro de la película, pero, y en el juicio, al final los jueces, que lógicamente venían de la estructura, digamos, franquista, heredada, pues dirimen que, bueno, que frente a la libertad de expresión de decir el nombre de los perpetradores, ¿no?, bueno, pues había un delito de injuria, y que el culpable era Fernando, que le hicieron una condena de dos meses de cárcel, que no cumplió, y una indemnización bastante grande para la época, y el corte de tres fragmentos de la película, ¿no?, ese es el contexto, después, digamos, hubo un recurso en el Tribunal Supremo, y no prosperó, y ya la película se estrenó más adelante, en el año 85. Pero bueno, vamos a escuchar a Fernando, si vuelve a la realidad. Es de una miserabilidad intelectual importantísima, de una miserabilidad cultural, de una altura cultural, abajo de cero, vamos. Y bueno, ¿y qué es lo que tú haces? ¿O qué es lo que, bueno, cómo me lo he tomado yo? ¿Qué yo? Carretera y manta, que la vida continúa, ¿me entiendes? Y se ha acabado. Yo no estoy traumatizado por esa historia, pero lo que sí estoy es totalmente revelado con esta historia, que forma parte, en todo caso, de este conjunto social, ¿no? Claro que sí, es algo no con él. ¿Y que sigue ahí? Sí, no, claro, pero bueno. Es decir, esta especie de juicio, de ese momento, tiene que ver ahora con otros momentos, con otras cosas. Es decir, que ya sabemos por dónde van los tiros, tío. Sea de un sitio, sea de un momento en otro. Es decir, los hijos de punta son los mismos. Y los que jodan al personal están históricamente ya perfectamente retratados. ¿Qué pasa? Que no los quitamos del retrato, tío. ¿Verdad que los cogeren? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace esto? Pues miren, algunas veces, históricamente, se los han quitado de pie, carajo. Ahora, que somos más civilizados, debíamos ser más coherentes y que se bajasen ellos propios. Y si no, quillo, fuera. ¿Entiendes? Pero para eso hace falta, en todo caso, gente coherente para hacer estas cosas. Y como, infelizmente, la coherencia falta, pues tendremos que procurarla, sembrarla, para que crezca, o yo qué sé. Pero algo tenemos que hacer en función justamente de cómo está el patio. Justamente, como decía antes Concha, tuvimos como casi tres encuentros con Fernando desde que lo conocimos en el verano del 2010 y él falleció en octubre del 2011. Uno de ellos fue en esta ciudad, en un ciclo que organizaba Maca en el Cine Malday, que se puso Rocío, que acompañamos a Fernando en la proyección de Rocío. Y bueno, como decía Concha, durante todo ese tiempo estuvimos en contacto por teléfono y por mail intentando, bueno, indagar sobre la película que quería hacer sobre las minas de Wolframio que estaban cerca de la aldea de Escalo de Baixo, cerca de la frontera con Cáceres, ¿no? Entre España y Portugal. Bueno, vamos a ver solamente unos minutitos de Rocío. ...porrochar a la gente y que posifaran y acercaran las casas de los que representaban entonces la política. Bueno, antes se ha mencionado varias veces la idea de la resistencia, casi como una obligación, bueno, un compromiso desde luego. Y Fernando Ruiz Vergara fue un resistente y un rebelde, ¿no? No sé si ahí se solapa la idea, ¿no? Pero esas cartelas o intertítulos que acabamos de ver para nosotros son uno de los gestos más lúcidos que él adoptó en su breve carrera como cineasta, ¿no? Y es que, como ha comentado Alejandro, pues la película sufrió un proceso censor que terminó en el Supremo, etcétera, etcétera. Y luego, en el 85, se trató de distribuir de nuevo, ¿no? De que circulase de alguna manera, tímidamente. Pero, claro, esa versión que iba a circular era la versión con los tres cortes de la censura, de esa censura judicial. Entonces, Fernando asume naturalmente la sentencia porque no le queda otra, pero decide que si la película tiene que verse, se tiene que ver con la marca de la censura. O sea, evidenciando la censura y haciéndola visible, ¿no? Y entonces, de ahí se inventan estos intertítulos que son distintos porque algunos son los originales, otros, bueno, son de las distintas versiones que una película como esta, entendéis que ha vivido una vida fallida y llena de accidentes, ¿no? Pero su gran aportación es pensar e insertar unos intertítulos que tuvieran la misma duración de la censura. A veces un minuto y pico, por supuesto, ahora mismo lo hemos puesto en otro contexto, pero en mitad de un visionado esto, de alguna manera, como que congela la sala, ¿no? La gente se queda paralizada porque es muy violento, ¿no? Realmente son unas palabras violentas, ¿no? Bueno, toda esta retórica, digamos, de judicial y todo esto es muy violenta, luego hablamos de eso. Entonces, claro, a nosotros esto nos parece que Fernando es un cineasta que se le conoce fundamentalmente por lo que no pudo hacer, ¿no? De eso va nuestra historia, nuestro apasionamiento, digamos, por esa obra que no pudo llevar a cabo y también por aquello que fue cercenado, ¿no? Entonces, sin embargo y a pesar de ello, ¿no? Esto que fue estirpado de la obra original se convierte en un gesto de resistencia y en un gesto, pues si quieres también de autoría o de lo que sea, de montaje, de escritura, de todo eso, ¿no? Y es señalar realmente la causa de que esas imágenes no puedan ser compartidas por el público, ¿no? Entonces, uno de sus gestos más políticos, ¿no? Y cinematográficamente más políticos, ¿no? Sí, aquí también habría como una especie de guiño, ¿no? En este juego que estamos haciendo con Jordán, ¿no? Fran Benavente escribía en forma de resistencia del cine documentado. Creo que recuerdo el artículo, hablaba de la teatralidad, ¿no? En el cine de Jordán, ¿no? Y justamente en Rocío, ¿no? Se da también esta cuestión que nosotros de alguna forma trasladamos después en nuestra película de tarde. Sí, lo vemos después. Pero bueno, una cosa es que Rocío, claro, siempre se habla de Rocío como la película maldita, ¿no? Siempre van esa serie de calificativos detrás de él, de Fernando Ruiz Vergado, o de la película, pero también queremos reivindicar la hermosura de esta película que es como muy de su época, muy tosca, tiene un comienzo muy expositivo y demás, pero luego va virando hacia otra cosa pues como más poderosa, más visceral, más salvaje. Creo que ese salvajismo es lo más fascinante de la historia. Rocío tiene las imágenes más bellas, ¿no? Y más sensuales de la Ramería del Rocío, porque a Fernando lo que le fascinaba era el paganismo de una fiesta mariana, ¿no? Y lo que ahí sucedía entre la gente en ese calor, ¿no? Entonces, Rocío es una película maravillosa para ver en sus distintas versiones, ya sean mutiladas. Sí, la encontráis en YouTube. Exactamente. Entonces, bueno, hay una sentencia firme del Supremo y tal, pero claro, eso no existía YouTube, no existía Internet. Entonces, ahora mismo circula una versión reconstruida de la película que creo que es digna de ver, porque también incluye esos fragmentos que fueron estirpados, que fueron cortados con tijeras, ¿no? Vale. Justamente dentro de esta investigación que comenzamos con Fernando, y dentro del periplo, después de la muerte de Fernando, un lugar de paso para nosotros era fundamental en la filmoteca española, es decir, los materiales que daban de la película Rocío, sobre todo porque andábamos buscando el sonido de las entrevistas, ¿no?, de esos vecinos de Almonte que hablaron sobre lo que ocurrió allí en la represión fascista en el 36, ¿no? Ese sonido no lo encontramos, pero sí encontramos, bueno, las distintas versiones en 35 milímetros de la película, el copión de trabajo con el que pensamos, digamos, recuperar la película en su formato original, en la versión original del director, y también los descartes, diez latas de descartes sin núcleo, negativo, 16 milímetros, que, bueno, que cuando lo encontramos, pues nos pareció que también era muy relevante esas imágenes sin sonido, ¿no?, esas imágenes deslavazadas fragmentarias que aparentemente no tenían un hilo y que para nosotros, bueno, supuso en ese momento como, aunque teníamos la idea de la película Caja de Resistencia con la que hemos empezado y que hablaremos un poco después, como hicimos una pausa y dijimos, bueno, aquí hay la potencia de también una película que hable un poco de esto y es lo que se convirtió a descartes que la vamos a ver esta tarde, ¿no? Vamos a ver un fragmento. Segundo, respetando la puntuación. Considerando en la película cinematográfica de autos el propósito de vilipendio, agravio y esclarecimiento del difunto señor Reales, no solo se trasluce, sino que se transparenta y hasta rezuma, por decirlo así, en el factum de la sentencia recurrida, pues si bien es cierto que la finalidad aparente de Rocío es exclusivamente la documental, referida al entorno histórico, sociológico, cultural, religioso, ambiental y hasta antropológico de la romería del Rocío, pronto aflora una inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 de julio de 1936, en los que se escarnece a uno de los bandos contendientes, olvidando que las guerras civiles, como lucha fratricida que son, dejan una estela o rastro sangriento y de hechos, unas veces heroicos y otras reprobables, que es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo. Sin que lo dicho, obste a que relatos rigurosamente históricos, imparciales y no destinados al común de las gentes hagan honor al adagio. Bueno, pues estos son unos segundos de esto de Descartes que veremos luego esta tarde. Y bueno, sin contar demasiado, pero la película en realidad empieza con varios minutos de estos Descartes sin comentario alguno, es decir, no como lo que acabamos de ver, que ahora resumo brevemente qué son esas palabras. Sin comentario alguno, naturalmente montadas con una intención, pero con el propósito de que parezca que esos materiales se han encontrado de una manera azarosa y que el diálogo entre ellos es fruto del azar. Porque viendo esas imágenes nos preguntábamos acerca de cuál era la potencia en sí misma, de unas imágenes a las que alguien se pudiera enfrentar sin saber nada acerca de la censura, sin que no se le atribuyes esos calificativos de maldita, de prohibido, sin ese condicionamiento, ¿no? ¿Qué hay en esa belleza, en esos fragmentos sin corrección de color, que no hablan de esas relaciones de poder, pero también no hablan de la fiesta, no hablan de toda esa mística que perseguía Fernando, etcétera. Tienen algo de antropológico, tienen algo de documento, todo esto, ¿no? Y después, en un momento dado, ya comienza ese comentario, Que es esa voz que acabáis de escuchar, que en este caso se corresponde con el argumentario del magistrado del Tribunal Supremo en la ratificación de la sentencia de Rocío y que es marcadamente ideológico y racionario, ¿no? Y para el que recurrimos a la voz, la de la poeta malagueña María Eloy García, porque buscábamos, bueno, quién puede poner voz, ¿no? A estas palabras que en primer lugar son tan violentas, ¿no? Son tan crísticas, ¿no? Son de un lenguaje tan barroco, ¿no? Y por otra parte, también a pesar de ello, tan claro, ¿no? En su intención, ¿no? Entonces fue María quien de alguna manera jugó con eso, ¿no? Con esos textos, ¿no? Entonces doy idea, por una parte, como cuando entran esas imágenes, para nosotros es como una cuchillada, ¿no? Porque son tremendamente violentas sobre las imágenes y fueron, son palabras tremendamente violentas políticamente y con la historia y demás. Y luego la otra idea que decía Alejandro, ¿no? Que era por conectar con Jorda, que era lo de la teatralidad, ¿no? O sea, como la teatralidad la puesta en escena y cómo Jorda esto se lo lleva también en algunas películas como Denensa al escenario judicial, ¿no? Al escenario judicial y a la propia retórica también del lenguaje judicial, ¿no? O sea, quién autoriza la palabra, quién autoriza, quiénes son los descastados cuya palabra no vale nada, ¿no? Quiénes son aquellos que son perseguidos, ¿no? Y qué papel juegan, digamos, en esta representación y qué sucede entonces con la palabra del técnico, ¿no? Que es aquella que es efectivamente autorizada, legitimada, ¿no? Que tensión de alguna manera se produce ahí. Eso nos parecía como políticamente, digamos, interesante y también expresivamente interesante. Esa es un poco la operación que hay detrás de esa película y de esa investigación sobre los descartes. Pero a ver, un poco, antes de, digamos, de continuar con el legado de Fernando Ríos Vergara a nivel cinematográfico, creemos que es importante como hablar desde quién era Fernando Ríos Vergara, ¿no? Bueno, y para ello, aquí tenemos los documentos de una agenda pequeña que tenía Fernando, ¿no? Que entre los materiales que sus amigos portugueses escanearon, pues, encontramos y creo que define muy bien quién era Fernando. Ahí en el pasaporte decía como profesión técnico de cine, pero en su origen Fernando era un chico de Huelva, ¿no? Que emigra, como muchos de los andaluces, cuando es adolescente y, bueno, pasa por aquí, por Barcelona, con la idea utópica de meterse de polizón en un barco e irse a Australia, ¿no? No lo consigue, termina trabajando de camarero en la Plaza Real, de obrero en alguna construcción y después sale de España, ¿no? Y viaja por Europa, ¿no? Allí trabaja de, bueno, de muchas cosas en industrias textiles, en fábricas, ¿no? Sobre todo como obrero, ¿no? En Hezaburgo, en Bruselas, en Stuttgart y termina su periplo, termina, bueno, vuelve, digamos, vuelve a Sitges y termina, donde está, termina dibujando murales en la calle, etcétera. Él tenía como una formación de pintor y termina recalando en la Lisboa pre-revolucionaria, Revolución de los Claveles y allí es donde se encuentra con el cine, ¿no? Vive toda esa efervescencia de la Revolución, conoce las cooperativas cinematográficas, se enrola con un grupo de españoles, con su compañera Navida, que también fue muy importante a la hora de pensar y escribir Rocío y crean una serie de ciclos de cine prohibido cuando en España no se podían ver algunas películas pero ya en Portugal sí, entonces muchos españoles cruzaban las fronteras, una muestra de cinema de intervenzado, una muestra de cine político que para nosotros es como su gran formación como cineasta porque lo interesante de Fernando que, bueno, que Fernando es una persona que su madre era una viuda que tenía una churrería al lado de la Plaza de Toros de Huelva. No tiene ninguna formación, los cineastas de la época o sus compañeros de generación en cierta medida todos estudiaron en la EOC y, bueno, y Fernando conoció el cine de esta forma más vivencial, más experiencial, más colectiva, ¿no? Con esta base de... Más militante. Más militante, con esta base de más activista con el tema de las cooperativas cinematográficas en Portugal. Bueno, pues, eso, en definitiva, pues, Fernando... Bueno, estamos contando esto de la historia de Fernando porque pensamos que es importante para comprender no solo al personaje sino la deriva que tuvo el caso de Rocío, ¿no? Quiero decir, un tipo que no volvió a hacer cine porque había aprendido a hacer cine de esa manera, de algún modo, ¿no? Como en la calle, militando, no tenía las redes, ¿no? Que habitualmente puede tener un cineasta con otro origen de clase, ¿no? Y, evidentemente, esto, a nuestro entender, explica mucho de, de alguna manera, de la soledad, ¿no? El ostracismo al que se le empujó también, ¿no? Después de la censura de Rocío, ¿no? Bueno, como veis en el programa, los temas todavía están como vigentes 40 o 50 años después, ¿no? Los temas que trataron y las películas que trajeron dentro de la de la mostra de cine de la intervención. Claro, para nosotros, bueno, también la reivindicación de un cineasta en lo que hace, en lo que llegó a hacer, pero también en lo que pensó, en cómo proyectó de alguna manera la idea que tenía del cine dentro, digamos, de la sociedad. ¿Qué podíamos ver el cine? Esto que estábamos hablando antes, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la sala o no vamos a la sala? ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que puede hacer el cine? ¿Qué es lo que puede transformar? ¿No? Entonces, para nosotros es cineasta de todas esas dimensiones, ¿no? Como programador, como todo ello, ¿no? Es decir, realmente, sí, ese también es su legado, ¿no? Pero, en definitiva, no pudo hacer más películas, ¿no? Entonces, su historia, en principio, no tenía nada que ver con la nuestra, pero así todos nos sentimos como muy identificados, ¿no? Nosotros, los andaluces, que tenemos pocas oportunidades de encontrar, en nuestro contexto, quiero decir, podemos encontrar referentes donde queramos, ¿no? En el universo, pero tenemos tantas dificultades, de verdad, de encontrar referentes, ¿no? Y justamente, nosotros nos vimos como muy reflejados en este hombre, justo en lo que no había podido hacer, ¿no? Una persona que había sufrido más obstáculos que otra cosa, ¿no? Y ahí nos contemplamos y pensamos que podíamos hacer algo, bueno, también desde la idea de lo colectivo, ¿no? Es decir, retomando lo suyo, entre nosotros, ¿no? Y de ahí surgió un poco el motor para hacer ese proyecto de investigación, continuar con la investigación acerca de todo aquello que no pudo hacer y qué habría podido pasar con eso. Y también, bueno, la investigación, creación, digamos, que ha germinado en Cajas de Resistencia, que es una película que acabamos de terminar y que no sabemos qué va a ser de ella. Entonces, bueno, cuando él falleció, nosotros conocíamos a varios de sus amigos y ellos, pues, guardaron todo su objeto personal en unas cajas que luego amablemente compartieron con nosotros y con otros muchos más, ¿no? Y en esas cajas había un montón de cosas, ¿no? Igual que en las latas de Filmoteca de Descartes, que había como, ¿no? trozos de metraje de 16 milímetros de Descartes de Lavazado. Aquí también había un montón de notas que tenían más o menos sentido, guiones, sin terminar, bien, es decir, nos parecía como eso, como una obra latente, ¿no? y que de alguna manera nos hablaba, ¿no? Ese es un poco el motor, ¿no? Y luego, ese era el motor, pero la idea, estos son algunos de esos, siempre hablamos de proyectos, porque Fernando era un convencido internacionalista, pero también era muy ibérico y su biografía así lo pone de manifiesto porque vivió siempre entre España y Portugal y, bueno, y su propia persona, así lo encarnaba, ¿no? Y esta película que hemos querido hacer y toda esta investigación es profundamente ibérica, hemos ido de un lado a otro de la frontera. Entonces, estos son algunos de aquellos guiones, ¿no? Bueno, estropeados y demás, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Pero si aquel era el motor, pues la idea de la película un poco era como reinterpretar a nuestra manera y no pretendiendo ser definitivo en absoluto, o sea, nuestra idea no era vamos a hacer las películas que nos hizo Fernando Rui Vergara, ¿no? Sino vamos a formar parte de una cadena en la cual nosotros nos podemos meter, ¿no? Y quizás salir, ¿no? Entonces, era eso, Reinterpretar desde el presente aquellas películas inacabadas o planteadas por Fernando porque nos parecía que mucho de lo que hablaban tenían que ver con nuestro ahora, tenían que ver con nosotros, con lo que estaba sucediendo políticamente, socialmente y toda esa idea, digamos, de algún modo del fracaso, de lo que no está terminado, de lo interrumpido, de todos esos proyectos que quedan ahí y que son fallos del sistema, pues nos parecían especialmente fértiles para fabular, ¿no? Hay justo también en este proceso que va entre lo experiencial a través del cine, ¿no? De la práctica cinematográfica y la investigación, pues justamente el año pasado participamos en un seminario que hubo en Berlín que se titulaba Feel and Done, Elements of Latent Cinema, ¿no? que trataba justamente de esas cuestiones también desde lo teórico, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de que existe una película, ¿no? Desde la propia escritura, ¿por qué no? Quizás podemos hacer una historia del cine a través de todos los proyectos que muchos de los cineastas nos han hecho, ¿no? Es tremendamente y antes ya también se planteaba en la mesa anterior esta cuestión en un hueco fantástico, digamos, de estudio, ¿no? Ahí, bueno, por citar, ¿no? A la obra de Eric Bullock, ¿no? Y en su libro El cine de lo posible, ¿no? Que se plantea la paradoja, ¿no? En relación con The Other Side of the Wind, ¿no? Uno de los proyectos inacabados de Orson Well, ¿no? Que recientemente se estrenó en Netflix, ¿no? Los copiones constituyen ya en potencia la película como el mármol contiene la estatua, según la propuesta idealista de Miguel Ángel, ¿hay que liberar la película atrapada en el interior del material? No, yo creo que es una reflexión interesante y que, digamos, de alguna forma trazando un eje a nosotros como nos chocó, ¿no? Y como nos dio también ese peso, ¿no? Para seguir reflexionando desde, por un lado, desde la investigación sobre eso y desde el cine a través de la película. Bueno, porque también, o sea, los motivos por los que una película no se hace, que pueden ser muchos, ¿no? Y muy variados, pero en muchas ocasiones tienen que ver también con el propio ecosistema de producción, ¿no? con qué es lo que, digamos, se está auspiciando, ¿no? O financiando los propios circuitos y muchas veces también aquello que no se hace por motivos políticos, ¿no? El caso de Rocío en sí misma, aunque sea una película completa, aunque esté mutilada, pero también incluye, digamos, esa reflexión sobre la latencia, ¿no? Porque, bueno, de algún modo la censura, ¿no? La atravesó. ¿Y esto qué es? Estamos por decirlo. Bueno, pues esto ya lo hemos contado. Bueno, básicamente, entonces, en esta película, Caja de Resistencia, que, bueno, aparte de la película, la recuperación y la investigación en torno a los proyectos inacabados de Fernando, que tenía un montón y que a la hora de trasladarlo, ¿no? Y de fabular en torno a ello en esta película de Caja de Resistencia, lo hemos centrado fundamentalmente en cuatro que nos parecían como los más golosos, sugerentes para nosotros por los temas de los que hablaban y por lo que planteaban y el primero de ellos tiene que ver con esas imágenes, ese que ven ustedes ahí, Fernando, Fernando Rivera, detrás de una cámara en pleno, en la Plaza de Comercio, en Terreiro de Paso, en Lisboa, y esto es 1976 y es el último mitin de la campaña electoral de Otelo Saraiva de Carballo cuando se presentaba a las elecciones presidenciales, eso, en el 76. había sido uno de los grandes iconos de la revolución, ¿no? Entonces, esta película tenía que haber sido y no fue, no fue por varias cosas. Una, incluso técnica, porque fue una de las primeras experiencias en vídeo, era una película hecha en vídeo Akai, y creo que estaban experimentando un poco, ¿vale? Y luego, por otra parte, porque naturalmente la idea era continuar la película con el proyecto político de Otelo, pero bueno, Otelo, como bien se sabe, pues no ganó las elecciones, entonces, como son dos proyectos simultáneamente mal logrados, ¿no? Tanto el proyecto cinematográfico de Fernando como el político de Otelo. Y esta película no la iba a firmar solo él, sino él junto con sus compañeros de un colectivo, de una cooperativa que era el Centro de Intervención Cultural, o sea, que esto tiene también que ver un poco con esa convicción de Fernando de hacer cine desde lo colectivo y demás, ¿no? Bueno, nos llevó a toda una serie de investigación, primero, conseguir a ver qué quedaba de ese material o testimonios de otras personas que habían colaborado también la producción y bueno, y en cierta forma a también investigar en Cinemateca Portuguesa sobre todas las películas posibles que se habían hecho sobre Otelo, Presidente, por si era un hilo conductor para nosotros a la hora de recrear o reinterpretar o continuar la película de Fernando, ¿no? Aquí vamos a ver algunas de ellas de las que... Esto, por ejemplo, es un documental anónimo a Ferotelo que encontramos en un cine club en Guimaraes donde sacamos ese fotograma que ha comentado Concha donde está Fernando Rui Vergara donde cazó esa imagen a Fernando y nos dio como el contraplano en cierta medida pero bueno, había mucho... hay una película o me o no me de Fernando Matos Silva que... ... por la fuerza Bueno, el otro proyecto que hemos, digamos, en el que nos hemos centrado es un cortometraje tan poco que tenemos el guión pero no se filmó es Guadalquivir que es un documental que, bueno, se iba a producir dentro del equipo de Cine Andaluz que era una cooperativa que se creó en Sevilla con la idea justamente paralelamente a la producción de Rocío de crear digamos tener una... crear, digamos producciones cinematográficas en una mirada andaluza y Andalucía en ese momento de la eclosión de la autonomía ahora veremos un fragmento de 28F ¿no? del día ¿no? donde se pidió que Andalucía tuviera una autonomía digamos de primer nivel y dentro de esas cooperativas bueno estaba inserto este proyecto de Guadalquivir que tampoco ahora no nos vamos a extender pero sí que nos ha permitido también ese doble viaje entre investigadores cineastas de recuperar todo ese legado del ECA 28F Andalucía una película que sí está presente y que se utiliza normalmente cuando es el día de Andalucía y ponen imágenes porque son las únicas imágenes de ese momento en Canal Sur pero hay todo un conjunto de películas que que bueno que estaban bueno no estaban recuperadas ¿no? y en cierta medida bueno la hemos recuperado bueno esta historia del equipo de cine andaluz también fracasó obviamente ¿no? esa idea cooperativa llevarla digamos a Andalucía en los años 80 pues eso nos fraguó un referente eran los noticiarios que se hacían aquí en Cataluña los que buscan en el País Vasco eran como el referente de ellos claro esa cooperativa fuera de digamos del ámbito industrial pues bueno no fraguó en cierta medida y bueno y gracias todo este material está en Filmoteca de Cataluña digamos porque utilizaron un laboratorio de aquí de Barcelona y recuperamos bueno también nuestra película aparece alguna de estas películas que es una cooperativa que estaba no neoparejo también en Boyain y que fue como una especie de intento o fracaso ¿no? en cierta medida ahora vamos a ver un fragmento de 28 22 28F aquí está Fernando venga ¿está lleno? señor Gustavo vamos espérate ¿qué le ha pasado a usted en los ojos señora? por poner la bandera de la autonomía ¿no? ¿qué le ha pasado? porque me he herido me he caído zapatillo la cabela en el zapatillo y me ha cogido la mano y la nariz que viene que viene ha sido el grito popular de Andalucía ante la llegada del exministro de Interior Rodolfo Martín Villa para hacerse cargo del exrutinio del referéndum Andalucía ¿señora vota usted ya? sí señor ¿y qué? muy bien ¿usted de qué por qué vota? pues sí Andaluzo está represo ¿qué van a votar? ¿sí de cargo vamos a votar? yo el sí para que haya una justicia social aquí en Andalucía yo sí pienso que sí bueno sí como decía Alejandro estos materiales se han encontrado en Filmoteca Cataluña y la verdad es que al final pues gracias al trabajo de Ramón Benito de Filmoteca Andalucía hemos podido recuperarlo digitalizarlo y bueno estamos muy contentos con eso y bueno dos cosillas más ya para terminar creo que llevamos mucho tiempo hablando el otro proyecto que cobra una especial relevancia en nuestra película es Una sardina para tres que era como él le quería titular Una sardina para tres y era ese proyecto de documental en unas minas en el centro de Portugal con el que Fernando quería involucrarnos y que nos había conmovido especialmente porque nos parecía pues eso un gesto verdadero de resistencia de alguien que está bueno en las últimas de su vida y que quiere seguir haciendo una película y bueno una especie de negación casi de la realidad y Fernando quería hacer eso un documental un poco al estilo Rocío quizá un poco rígido sobre unas minas de Wolframio casi extintas en la región de Beira él decía que su intención era hacer una película sobre la minería como última forma de esclavitud del planeta pero para nosotros que hemos ido finalmente al sitio y hemos hecho una parte de la película y pues una oportunidad en realidad para hablar también del trabajo y de la desindustrialización en el sur de Europa del carácter extractivo de la economía en una sociedad ahora mismo de economía de servicios y esto son algunas imágenes de esa mina que se llama la mina de Panasqueira en la Beira y que se llama la mina de Panasqueira la mina de Panasqueira y la mina de Panasqueira en la región y el último proyecto que recuperamos la película y con la que cerramos es La Huelva y la Huelva y no es un proyecto cinematográfico sino un proyecto de exposición y bueno nos interesó muchísimo porque en el año 2005 Fernando se le encargó con motivo de un pase de Rocío en Huelva realizar una exposición a través de su memoria personal de la provincia a través de él desde su punto de vista y Fernando volvió otra vez en ese proyecto que nosotros pudimos ver hablar otra vez de justamente el tema que él ya en el 2005 veía y a día de hoy sigue sin resolverse de esta herida abierta que tiene la democracia española con el tema de la memoria y con eso cerramos la película que al mismo tiempo con esta con justamente porque se censuró Rocío como una especie de cierre de círculo a través de los proyectos de Fernando en el cierre de nuestra película perdón eh pero es que tenemos aquí como nos hemos hecho un boicot a nosotros mismos poniéndonos una presentación que nos hipoteca totalmente nuestra libertad aquí de expresarnos pero bueno el que hace la ley hace la trampa y ahora lo tenemos que pagar en público nada bueno pues eso que es que no tiene mucho sentido hablar de una película que como decíamos antes habrá que verla habrá que verla pero en definitiva nuestra idea era tratar de hacer como esa especie de inventario incompleto de esas películas inacabadas que todo tuviera en realidad como esa idea del boceto de la tentativa de alguna manera imitando o aludiendo a esa propia suerte de Fernando y luego búsqueda siempre no es una película que habla en realidad del pasado sino que habla desde el presente de ese pasado y no sé si voy a ser capaz de explicar esto pero por ejemplo en el caso de Otelo volvemos a encontrarnos con él Otelo murió hace dos años y pico va a ser tres años creo en verano pero bueno hace ya a lo mejor diez años que lo conocimos y tuvimos varios encuentros con él y bueno fue una oportunidad para hablar de cómo había sido aquella campaña que no parece algo realmente muy sugerente ni muy original hablando de documental pero a nosotros nos parecía verdaderamente potente que un tipo pues ya octogenario cuarenta y tantos años después de haberse presentado a unas elecciones presidenciales para intentar cambiar el país de una manera pues totalmente a contracorriente se preguntaba sobre la vigencia de aquello de aquella idea y nosotros tratamos de buscar también en la ciudad de Lisboa otras formas como ahora la gente cuáles son los lenguajes que son posibles o sea que de qué manera habla hoy día la militancia por ejemplo sirve para algo hablar en esos términos o podemos hablar desde otros y bueno por ejemplo pues terminamos la secuencia de Otelo con un coro de vecinos de la morería que luchan contra la turistificación y la gentrificación y salen a la calle a cantar y entienden que la música y compartir la música y cantar su forma su lenguaje realmente militante entonces bueno es un poco la manera en la que hemos fusionado esos tiempos vamos a cerrar ya porque cada vez es más confuso nos cerramos un poco la idea también volviendo a Bulos y a Benavente en la cita de este cine latente este cine posible y también en ese guiño a Jorda que queríamos hacer en la conferencia Bulos y cito también escribe que este cine es una manera de imaginar los mundos posibles o las posibilidades de mundos que podrían emerger desde lo que no pudo ser posibilidades que se transforman en alternativas de vida en el contexto actual de crisis generalizada también dialoga con la mesa anterior en cierta medida de nuevo y con Jorda Fran Benavente sobre la obra de Jorda escribía hemos visto como la mayoría de los documentales de Jorda filmados hasta 1979 ocultan la radiación fantasma del pasado sobre el presente nosotros no queríamos construir una película nostálgica de recuperar material y nosotros queríamos hablar de lo que nos apela a nosotros como cineastas y lo que vemos y de lo que sufrimos también igual que sufrió Fernando Ruiz Vergara y de alguna manera sentimos también que hemos hecho una película colectiva porque además que han sido muchos años de trabajo por toda esta cuestión de cómo se financia una película y cómo se vive de hacer una película hemos involucrado mucha gente desde el equipo técnico de grabación hasta los amigos de Fernando a toda la gente que hemos ido conociendo en las distintas películas de Fernando que sentimos que es una película que bueno que parte de ese legado de Fernando pasa por nosotros pero que tiene también ese carácter colectivo y bueno para terminar digamos como una especie de aperitivo de la película hace unos días terminamos el trailer y bueno son dos minutos y cerramos con 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 Gracias por ver el video. Documento 6895 Después de la censura de Rocío, Fernando no consiguió hacer más películas. Dejó atrás decenas de notas y guiones sin filmar. Un propósito. Hacer nuestras aquellas películas imaginadas. ¡No! 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 Bueno, gracias. Gracias por compartir tanta sabiduría sobre un cineasta muy vigente y muy necesario. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Gracias por mantener ese espíritu de resistencia, dar visibilidad a estas películas. Volviendo a Rocío, quería preguntarme la pregunta que quizás me he hecho siempre y no la he anunciado. Es decir, ¿qué pasa cuando una película dentro del marco legal se censura? ¿Se puede echar para atrás esa moción de censura y eso de qué depende o quién puede llevarla a cabo? ¿O esas películas siempre llevarán ese malditismo de ser censuradas por siempre? Es decir, no pueden ser rebatidas estas órdenes. Bueno, por un lado, ¿no? Internet ha hecho que la película circule, ¿no? Es decir, cuando nosotros la primera vez que vimos a Rocío fue también, como decía antes Pilar, en un VHS recuperado del emule, ¿no? Para poder ver la película, ¿no? Que es de un pase de Televisión Española donde no estaban ni siquiera las cartelas de Rocío. Es decir, Televisión Española o el distribuidor o quien fuera, quito esas cartelas porque censuró, ¿no? La segunda versión de la película, doble censura, efectivamente. Bueno, ahora también, por eso decía Colectiva, José Luis Tirado hizo el caso de Rocío, recuperó. Y la película que podéis ver en YouTube, en cierta manera, es con un VHS que tenía Fernando, puso esos fragmentos en internet y ahí tenéis la película. Y después se plantea el hecho, la película Rocío, originalmente la hemos puesto justo con Descartes en Alemania y en Portugal, pero es que en España siempre que hemos intentado ponerla, pues bueno, siempre como hay esa cuestión con José hecho en Filmoteca Española en su momento, él hizo la consulta a abogacía del Estado, no, Tribunal Supremo, esto no lo podemos hacer. Entonces, bueno, ¿qué queda, no? En ese sentido. Hace poco en un podcast que hizo Isabel Cadena, de eso no se habla, que es muy recomendable, bueno, donde hablaba sobre este tema, sobre Rocío, hacía una doble cara súper interesante, sobre Rocío y las jornaleras en lucha, ¿no? El colectivo jornalera en lucha, que ahora mismo están luchando en ese entorno hostil, ¿no? De Huelva, de los frutos rojos. Convocaba a un jurista que decía que en realidad, estudiando el caso desde el punto de vista jurídico, ha habido un exceso de celo y que en realidad ningún, digamos, el Código Penal no puede prohibir poner una película en su versión original. No, porque al parecer es que ha habido un, o sea, como que hay otra versión del Código Penal a partir de no sé qué año, del noventa y pico, que parece que tendría menos encaje o menos justificación, aunque siempre, por supuesto, esto es parcial e intencionado, ¿no? Que no quiero ponerla porque lee, ¿no? De alguna manera o asume, ¿no? La legitimidad de esa sentencia, ¿no? Pero él cuestionaba, y un jurista cuestionaba la legitimidad de esa sentencia y que no debe ser leída como censura. Bueno, y él llamaba, naturalmente, pues a la desobediencia civil, ¿no? Claro. Que ese sería como el siguiente paso, ¿no? Que nos organicemos todas y todos y que hagamos una predicción colectiva de Rocío en todo el territorio español, la original, y reivindicándole sin problema, a ver qué pasaría, ¿no? Porque la idea también es que, vale, que José Luis Tirado hizo un trabajo estupendo lanzando en YouTube esa versión reconstruida, pero bueno, lo suyo sería que esto es patrimonio, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, nosotros como profes de la Universidad de Málaga también tenemos un convenio con la Filmoteca Española, se supone que a un medio plazo uno de nuestros objetivos es recuperar la copia, o sea, realmente hacer una copia en 35 del copión que hay en Filmoteca, o sea, porque esa sería verdaderamente la puesta en valor, ¿no? No solo para que se pueda poner aquí y allá, sino porque si no, realmente hay una, sí, dejación de una obra que existe por sí misma, independientemente de la suerte que haya tenido en tribunales, ¿no? Sí, porque quedó una copia, supuestamente, en la Audiencia Provincial de Sevilla, pero también hemos rastreado y esa copia ya no existe eso. Entonces, bueno, habría que recuperar a partir de las copias del 16 milímetro, ¿no? Esos fragmentos con el 35 milímetro. Un trabajo de restauración, pero bueno, que también es bien interesante. Entonces, ya son tres focos aquí. Sí, queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, ahí jugamos, ahí jugamos, ahí hemos jugado, digamos, a esta cuestión de las películas huérfanas. Es decir, el dueño del material de Rocío es Fernando Ruiz Vergara. Fernando Ruiz Vergara falleció y no tiene ningún heredero, ni tuvo hijos, ni nadie. Entonces, bueno, la película está en ese limbo, ¿no? Que quedan muchas películas. Menos mal que está en Filmoteca, está bien preservada, que no tiene cerezo, ¿no? Porque, ¿no? Que podía haberse la comprado a cualquiera por muy poco dinero, que ha pasado con muchas otras películas. Y, bueno, esperemos que en un plazo de tiempo, bueno, el Estado español se quede con la película cuando pasen los años. No, pero Vivi dice si nosotros no podemos, si no podemos, como, guardarla en nuestra película. ¿He entendido? Eso, ¿ah, sí? Eso es lo que hará, ¿no? ¿Ve cómo hace falta algo? Sí. No, no, sí, sí, vale, entiendo que fue censurada o está prohibido la película entera, pero no sé si esos trozos que sí que habéis podido ver, no sé si recuperar de alguna manera, se pueden utilizar en vuestra película. Sí, ha habido mucho trabajo artístico sobre eso en distintas disciplinas. Nosotros, bueno, en un homenaje a Fernando Ruiz Vergara que hicimos en Blog and Doc, hace mucho tiempo ya, algunos recuperar esa revista que está muy bien y recoge muy bien el periodo para el estudio académico, creo que es importante. Ahí pusimos un fragmento de Fernando Ruiz Vergara, que también, bueno, sale en casa de resistencia también, donde él está viendo esos fragmentos censurados en su casa. Es decir, bueno, ahí puede un poco jugar a la propuesta. Pero yo creo que, como decía antes Concha, que la cuestión es cómo reivindicar que no puede haber una película censurada. Es que cuando lo aumenta fuera de aquí es que no dan crédito, ¿no? A que una película ahora mismo no se pueda poner en su versión original y que tenga tres cortes, ¿no? Y el miedo ese que genera, ¿no? Fernando siempre iba con dos DVDs, el censurado y el censurado, y preguntaba, y retaba, ¿cuál queréis poner? Seguramente muchas veces se ha puesto en la película. Nosotros también la ponemos y yo la pongo en clase, vaya, que no es ningún... Pero bueno, la cuestión es que el fantasma está ahí, ¿no? El nieto, el tío nieto, el sobrino nieto, perdón, de José María Reales, digamos, el perpetuador señalado en la película, fue hace unos años también el presidente de la hermandad matriz de Almonte. Es decir, que son familias que, como la monarquía, heredan la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que, bueno, que... Está viva. Está viva, efectivamente. Bueno, está igual de viva de que no se recuperen todavía, digamos, de las fosas las víctimas en Almonte y en cientos de lugares de España. Es decir, que es una cuestión que yo creo que va un poco de la mano. Y hay muchísimos periodistas, reporteros, escritores y historiadores que han también... Hay un libro muy interesante que se llama Callar al mensajero, del historiador Francisco Espinosa, que recupera casos, el primero es Rocío, pero hay otros casos de investigadores, periodistas, etcétera, ¿no? Que cuando a la hora de poner los nombres de los perpetradores siempre han tenido un problema judicial. Siempre ha habido una denuncia de la familia o de una asociación interesada para que el nombre no quedase en el reportaje, en el programa de radio, en el libro, etcétera, en el artículo, ¿no? Y siempre ha ganado, digamos, la cuestión del honor frente a la libertad de expresión, ¿no? Claro, yo creo que nos dice mucho del país donde estamos y que tenemos, ¿no? Pues si no hay más preguntas, agradeceros de nuevo vuestra intervención y todo lo que habéis compartido y hacemos la pausa para comer. Y os invito a todos a que regreséis a la sesión de la tarde, donde todavía nos queda el diálogo entre Sergi Sánchez y Gala Hernández y la mesa redonda sobre la previdencia de las militancias en el documental contemporáneo y sobre todo también la proyección de Última Hora del Día, donde podremos ver Descartes junto con contadores de Iriat y Borostidi y la última película de Gala que estuvo en el Festival de Berlín. Así que hacemos la pausa y regresamos a las cuatro. Gracias. Gracias. Gracias.